Al aproximarse la Semana Santa, época en que la Iglesia Católica dedica a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Doña Altagracia de Vargas insta a los franco macorizanos a retomar las costumbres típicas de la Semana Mayor. Esta semana que se acerca, iniciándose con el Domingo de Ramos, es una oportunidad que el Señor nos da a ti y a mí, para que experimentemos en estos días la conversión, la reconciliación. Anteriormente, en años pasados, hablar de Semana Santa era hablar de algo muy especial, donde los niños, jóvenes, adultos y ancianos, se congregaban y procuraban hacer las cosas con mucho respeto, con mucha responsabilidad, por temor a Dios. Hemos ido perdiendo esta tradición, pero los tiempos, los signos y los acontecimientos, nos hablan de que recapacitemos y retomemos esa tradición. NTN, Joan Nicordero